La mayoría de preguntas que me hacen los hermanos Y muchas personas cristianas y no cristianas Es porque tienen mucha afectación financiera Porque sus finanzas están mal Porque si ellos ayudan Ellos están aportando a la iglesia Ayudan al evangelio A la extensión del reino de Dios en la tierra Mira, mucha gente, mucha gente Aunque muchos no asisten a iglesias A mí hay muchas personas que me envían ofrendas Donaciones y me dicen Apóstol, para que siga adelante No pare, no pare Sé que esto tiene su costo y su inversión Y aquí está mi aporte, mi donación Mi ofrenda, mi diezmo Llámelo como usted quiera Pero muchas personas de estas me dicen ¿Por qué tengo tanto ataque? Mire, Satanás sabe A quién estás tú apoyando Y cuál es la razón por la cual Tú haces una donación Tú inviertes en el reino de Dios Y él va a buscar la manera de atacar tus finanzas De hacer de que tú te detengas En apoyar lo que es de Dios Te voy a contar Cómo nosotros, cuando yo estaba en el satanismo Cómo nosotros buscábamos afectar La economía de los cristianos En especial La economía de aquella gente Que aportaba O que ayudaba a la obra del Señor Pero, mire Detrás de esto El único propósito De Satanás Es que tú no apoyes Lo que es de Dios Simple y llanamente eso Que tú no apoyes Lo que es de Dios Porque él sabe Que alguien Que le gusta Apoyar y hacer que el reino de Dios Se extienda Se convierte en una amenaza para él Yo recuerdo que Bueno, había una muchacha Esa muchacha Iba a iglesias Oiga bien esto, pastores Esta muchacha iba a iglesia Ella trabajaba con nosotros Ella cogía billetes Cogía billetes Y los consagraba a demonios Hacía rezos y oraciones Satánicas En esos billetes Billetes muchas veces De los que más se usan en la iglesia Que pueden pasar desapercibidos O se pueden No sé Meter entre todo Lo que la gente trae Y de pronto Mucha gente no se da cuenta De eso Y De esa manera Ella tomaba esos billetes Que habían sido consagrados Aún muchas veces Se preparaba Un tremendo ritual Un ritual Pero fuerte En brujería Se asignaban demonios En esos billetes Invisiblemente Se marcaban Esos billetes Se marcaban Para que no se vieran Las marcas satánicas Usted sabía Que hay Marcadores invisibles Que cuando usted Le echa algo encima Se pueden ver Las letras Se utilizaba eso Y en esos billetes Se escribía El 666 Mire Se tomaba un billete Para que usted me vaya Entendiendo Como es la cosa Se tomaba un billete Se buscaba un marcador Invisible Para que usted me entienda Y en el billete Se le marcaba El 666 Al billete Invisiblemente Ahí estaba la marca Ahí estaba la marca Esta muchacha Y Muchas veces nosotros Llevábamos estos billetes Como ofrendas Ofrendas Pero ya sabemos Que eran ofrendas Consagradas a demonios Y estos billetes Que eran consagrados A demonios Con nombre propio De ese demonio Se echaba En las ofrendas Una de las cosas Que no saben Muchos pastores Muchas de las cosas Y es que a veces Se recogen Las ofrendas En la iglesia Pero no se hace Una santificación De esa ofrenda O de esos diezmos Que se recogen No se hace Una santificación Simplemente se hace Una vaga oración O una oración Mecánica y rutinaria Mire Esta es la razón Por la cual Mucha gente En la iglesia No ve buenos resultados Cuando Hacen donaciones Traen ofrendas O traen diezmos En la Biblia Hay una promesa Del Señor Esta promesa Dice Que el Señor Reprenderá Al devorador Por nosotros Ahora Cuando nosotros Traemos Nuestras ofrendas Y nuestros diezmos A la iglesia Esta promesa Se hace efectiva Cuando nosotros Buscamos Que se haga efectiva Yo como Hombre de Dios Como sacerdote Del Señor Yo debo hacer De que esta promesa Que el Señor Le ha dado a su pueblo Se haga efectiva En el altar Ahora Hay una lucha Esto genera Una guerra espiritual Cuando tú traes Tus finanzas A la iglesia Y a veces Los brujos Son estratégicos Muchas veces Más que los mismos Pastores Y hacen esto Para afectar Todo lo que entre En esa economía Por eso La Biblia Es clara Cuando dice Que cuando Demos No demos De mala gana Ni por obligación Porque Dios Ama al dador Alegre Entonces Si hay una puerta Abierta Allí Donde se traen Los diezmos Y las ofrendas Entonces Cualquier maldición Que hayan Tratado de tirar A través De brujería Con billetes Consagrados A demonios Cualquier maldición Puede hacer efecto O como Por ejemplo Si esos diezmos O esas ofrendas No están siendo Utilizadas Para la gloria Del Señor En la iglesia Te lo voy a explicar Hay ofrendas Hay diezmos En iglesias Que los pastores Le dan Mal uso Mal uso Usted ve iglesias Que se están cayendo A pedazos La gente ofrenda La gente diezma La gente hace donaciones Y yo no sé Donde los pastores Echan ese dinero Ellos tienen Tremendas casas Lujosas Tienen tremendos carros Mientras la casa Del Señor Se está cayendo A pedazos Usted ve pastores Con unas camionetas Tremendas Unas camionetas De Santos El nombre del Señor De ciento Ciento ochenta Doscientos Doscientos millones De pesos Colombianos Estamos hablando De casi cincuenta mil dólares Cien mil dólares Camionetas Carros Y la iglesia Está Eso parece Una pocilga Una pocilga Entonces Cuando A las ofrendas Que la gente trae A los diezmos Que la gente trae Se le está dando Mal uso Toda brujería Que tienen allí En el altar A través de dinero Consagrados a demonios Brujos Que rezan Billetes Los echan ahí Ahí hay una causa Para que esto Haga efecto Aunque haya una promesa Aunque haya una promesa De que el Señor Reprenderá al devorador Por nosotros Por eso Tú debes buscar lugares Donde tu diezmo Y tu ofrenda Sean usados Correctamente Sean invertidos Correctamente ¿Por qué? Porque es que si le damos Causa A los demonios En las finanzas Se puede cumplir Lo que dice entonces Proverbios 26 Dos La maldición sin motivo Jamás llega a su destino Lo que esto quiere decir Es que si Este La maldición Encuentra un motivo Va a hacer efecto Hay gente Que me llama Y me hace esa pregunta Que es una cosa loca Pastor Pero si yo diezmo Pastor Yo ofrendo Pastor Yo hago donaciones ¿Qué está pasando? Porque yo no veo resultados Si el Señor dice Que Él va a reprender Al devorador Por nosotros Ahora de parte tuya Está bien Que tú estés dando Este Aportando a la obra Del Señor Para su ensanchamiento Hay que ver Hay que ver En donde tú estás Sembrando eso Porque tal vez Ese pastor Donde tú estás diezmando Donde tú estás ofrendando No está usando Lo que tú estás dando Para la gloria del Señor Y Y la obra del Señor Está totalmente descuidada El pastor está bien Tiene su buen carro Su buena casa Viaja Todo para Él está bien Pero mira cómo está el templo Si tú a la iglesia Que estás yendo Tú ves que ahí ofrendan Ahí diezman Ahí dan aportes Pero tú no ves Reflejado Tu diezmo Tu ofrenda Tus aportes En esa iglesia Piénsalo bien Porque hay un espíritu De robo Hay un espíritu De engaño Hay un espíritu Mire Se le está abriendo puertas Al diablo allí Se le está dando causa ¿Para qué? Para que Lo que estiran Los satanistas Haga efecto Haga efecto A veces Yo he ido a muchas iglesias Donde yo no O sea Veo la ruina En el mismo altar La ruina Viva En el mismo altar Destruyendo Haciendo daño La gente No No avanza No despega No prospera Hay un demonio Encarnizado allí Y eso Eso es muy preocupante Entonces Ahora La segunda parte De esto Es que Muchas veces Los dineros Que sacamos De los cajeros Automáticos No sé Vamos a Algún Lugar Donde podemos Sacar dinero O recibir dinero En efectivo Muchas veces Cuando Nos devuelven Este Billetes Del mall Del supermercado Vamos a comprar Y usted recibe Del cajero Ahí de la caja Le hacen De vueltas A usted Cuando usted Recibe Esos dineros Usted no sabe Quien los tocó Esto Esto parece Como que una cosa De De ciencia ficción Pero déjeme decirle Que Del mundo Donde Dios Me sacó Todo esto Es real Cuando yo recibo Dineros De vueltas Cuando compro Voy al almacén Y me compro Un pantalón Una camisa Pago con tal billete Y me regresan Tanto Ese dinero Yo lo santifico Primero No sé Quien lo ha tocado En manos De quien Eso ha estado Entonces Yo me curo En salud Como decimos Por acá en Colombia Yo me curo En salud Y yo protejo Mis finanzas Protejo Mis finanzas ¿Por qué? Porque es que Muchas veces O en la mayoría De las veces Esos dineros Esas devueltas Esos billetes Están contaminados Espiritualmente Mire Hay gente Que me ha dicho Pero apóstol ¿Cómo así Que Satanás Puede contaminar Cosas materiales? Claro que sí ¿Por qué? Muchas veces En esos dineros Hay malos usos En esos En esos dineros No sabemos Si con esos billetes Se compró droga Con esos billetes Se le pagó A un brujo A una bruja Para hacer un trabajo A un santero No sabemos Si esos billetes Estuvieron en manos O con ellos Le pagaron A un A un sicario Para matar No sabemos No sabemos La procedencia O el uso De esas cosas Por esa razón Nosotros debemos Consagrar Consagrar Todo lo que Recibamos De afuera Por ejemplo Esto es un ejemplo Que no tiene que ver Nada con lo económico Pero Pero Escucha esto Escucha esto Que te voy a decir Una mujer Una hermana Cristiana Ella Compró Un cabello De ese cabello Que muchas veces Las hermanas Se colocan Cabello Que no es De ellas Un cabello De ese Bueno No sé Lo compran En los salones De belleza Para que se lo pongan Y hacerse Extensiones Extensiones Para verse Con el cabello Más largo Esta hermana Fue al salón Y le colocaron El cabello De otra persona Hay personas Que venden Su cabello Se lo cortan Y por ese cabello Dan hasta 100 200 dólares 500 dólares Es una locura De acuerdo al largo Del cabello Y a la calidad Entonces Esta persona Compró cabello Humano Compró cabello De otra persona Cabello humano Ese cabello Le habían hecho Un proceso De limpieza Lo lavaron Todo eso Y a veces La gente cree Que con esas cosas Lavarlo Echarle champú Y todas esas cosas Pues se fue Toda la contaminación Tal vez La física Pero la espiritual No Vamos a ver Que esta persona Le colocaron El cabello Empezaron a pasar Los días Y empezaron A suceder Cosas extrañas En ella Ella dice Que empezaba A sentir Algo en la cabeza Que algo Le picaba Que algo Le hablaba Al oído Sentía Que entonces Eso ya No solamente Estaba en su cabeza Sino que empezó A pasar A su cuerpo Empezó A sentirse Extraña Extraña Vamos a ver Que ella Viene Y me pregunta Apóstol Yo estoy sintiéndome Esto y esto Y esto Yo cojo Y digo Voy a orar Por ti Y le impongo Las manos Sobre su cabeza Cuando le pongo Las manos Mire Se me prendieron Las manos En fuego En fuego Era una cosa Impresionante Yo quité Las manos De la cabeza De esa De esa mujer Y me revela El Espíritu Santo Y me dice Pregúntale Que se colocó En la cabeza Pregúntale Que se colocó En la cabeza Yo le pregunto A la hermana Mi hermana Venga Ese cabello Que usted Tiene Es suyo Ese cabello Es propio Me dice No Mi apóstol Ese cabello Yo lo compré Ese es cabello Natural Y me lo colocaron Dedique Y usted sabe De quien es Ese cabello Mire Me revela El Espíritu Santo Hay gente Mala Hay gente Mala Gente que ha Hecho cosas Malas Cosas Con la brujería Con la hechicería Y sabe que hacen Venden El cabello Para matar Gente Lo que estaba Operando En esta hermana Era un demonio Que esa mujer A la que esa mujer Había consagrado Su cabello Por eso lo tenía Así de largo Y aparentemente Bonito Era una bruja Una bruja Brujas Que se ponían De acuerdo Para vender El cabello En salones De belleza Donde arreglan Pelos Y colocan Extensiones Y toda esa cosa Por eso usted Debe tener cuidado Y esta hermana Lo que le estaba Picando Era un demonio En la cabeza Mire eso Fue una locura Para liberar La ley Que vaya a quitarse Ese pelo Pastores Que me costó Mucho dinero Que bueno Si usted quiere Morirse Pues muérase Pero el problema Está en el cabello Ella cogió Ella cogió Y fue Se quitó Esas extensiones Apenas se las quitó Cesó todo el problema Dejaron de hablarle Al oído Dejó de picarle El cuerpo Mire porque No solamente Eso había afectado Su cabeza Y eso estaba pasando A todo su cuerpo Así pasa Con las finanzas Hay personas Que están mal Financieramente Personas que no Despegan Sus negocios Que están mal Mire cuando tome Dinero en sus manos Por favor Diga Espíritu Santo Santifica Este dinero Que está en mis manos Santifica Estos billetes Yo pongo Esto delante De ti Señor Para que sea Limpio Y libre De cualquier Contaminación Si este dinero Fue tocado Por brujos Brujas Hechiceros Santeros Si Aquí hay billetes Que fueron pactados A demonios Mire Usted debe decirle Al Señor Este dinero Si alguno De estos billetes De estas monedas De estos Señor Aquí hay billetes Que están marcados Con el 666 Aquí hay billetes Con nombres De demonios Señor Purifícalo Padre Santifícalo Señor Límpialo De toda Consagración Diabólica Y satánica Mire Esto parece Parece De película Pero le estoy Hablando De algo De algo Real Algo Real Ahora Mire Lo tercero Que le voy a decir Para los que tienen Negocios La gente Que va a comprar A tu negocio Debes tener cuidado ¿Por qué? Ojo lo que te voy a decir Había una persona Que odiaba El negocio De la otra Esta persona Tiene un negocio Igual Un negocio Igual Y quedaba Frente Con frente Frente Con frente El que estaba Enfrente Era el negocio De una cristiana Y sabe Que hacía Esa mujer Que estaba Enfrente Del negocio De la cristiana Mandaba A otras Personas A comprar A ese negocio Ella Cogía Y consagraba Estos Billetes Con los que Iba a comprar En el otro negocio A demonios De ruina De miseria Hay un demonio Que se le llama El espíritu Del comejen El espíritu Del comejen Ahora Este animalito Es un animalito Que se mete En la madera Y por dentro Se la va comiendo Por dentro Se la come Por fuera Se ve como Si estuviese normal Pero llega el tiempo En que le metes El dedo Y se va Porque el comejen Por dentro Se ha comido Toda la madera Entonces Hay billetes Que la gente Que trabaja En el comercio Consagra Al espíritu De comejen Y manda A otro Diciendo Ve Cómprame Esa camisa Que está Allá En el Negocio De esa persona O cómprame Una comida Allá Cómprame Este Una bolsa De arroz Cómprame Frijoles Cómprame Carne Allá En el negocio Del que ellos Quieren arruinar Con billetes Consagrados Al espíritu De comejen Y la persona Va allá Y esta persona Reciben esos billetes Consagrados Marcados Con el 666 Y el espíritu De comejen Y no saben Que ese billete Lleva una maldición Y coge Y lo meten Donde tienen Los demás billetes Y eso empieza A contaminar Y hay personas Que a mí me han contado Como pastor Se me quebró El negocio Pastor Tenía una Una persona Frente al negocio Que me odiaba No me di cuenta El momento En que esta persona Me afectó La economía De pronto Esa persona No iba a comprar Allá Pero mandaba A otros Con billetes Que ella Consagraba Demonios Aún Le llevan Billetes A los brujos Le digo esto Por experiencia Propia Nosotros Consagrábamos Billetes A personas Que venían Y decía Por favor Conságrame Este billete Porque quiero Arruinar El negocio De fulana De tal De fulano De tal Y Se le enviaba Y con eso Se compraba Cada vez Que a usted Le envíen O usted Reciba O alguien Le compre Algo En su negocio Por favor Apenas reciba De la mano De esa persona Delante De ella misma Diga Este billete Es consagrado Este billete Es purificado En el nombre De Jesús Y métalo Después En la caja O donde usted Guarda el resto De dinero Y dele sus devueltas Bendito sea Usted tiene que Curarse en salud Ahora No lo haga Después Porque tú Primero recibes Después Lo echas En tu Caja De donde Recibes Las cosas Que vendes Diariamente Y darlas De vueltas Después No Apenas reciba De esa persona Que le dio Le pagó Por el producto Usted diga En el nombre De Jesús Se consagra Este dinero Es purificado Lo echa Aunque esa persona Se timbre Recuerda Que el afectado Puede ser Tú Tú Así que Esto es muy Importante De que lo hagas Porque esta es La forma Como Satanás Busca afectar Tu economía Yo sé Que tú Lo has Experimentado Tú diezmas Das tus aportes En la iglesia Tú apoyas Si piden Algo en la iglesia Tú dices Aquí estoy Aquí está Pero tú dices ¿Dónde está Toda esa bendición? Si el Señor Me ha dicho Que cada vez Que yo bendiga Su obra Dios me va a bendecir A mí también Cada vez que yo Ofrende Dios me va a bendecir Cada vez que yo Diezme Dios me va a bendecir ¿Dónde está todo eso? En lo que yo estoy Creyendo ¿Dónde? ¿Dónde está todo eso? Entonces Estas cosas Son muy importantes Que tú las tengas En cuenta Tenlas en cuenta Por favor ¿Por qué? Porque estas cosas Son las que tal vez Están afectando Tu economía Cada vez que te hagan Una transferencia Apenas te hagan La transferencia Que te confirmen Santifica Señor Ese dinero Que me transfirieron Es santificado Es purificado En el nombre de Jesús Yo sé que haciendo esto Tú vas a empezar A ver Una mejoría financiera Estas son estrategias Diabólicas Que Satanás utiliza Para poder dañar Tu economía Para poder dañar Tu negocio Para poder dañar Tus ahorros Así que si tú Después de esto O tú crees Que esto es cuento mío Bueno Allá tú Pero te estoy contando Algo Que yo lo he Experimentado Aún yo lo practicaba Lo hacía En contra de los cristianos Es por eso Que tú debes Tener mucho cuidado Entonces Cada vez que tú Ofrendes en la iglesia Número uno Cada vez que ofrendes En la iglesia Tú tienes que darte Mucho O sea Tienes que darte cuenta Si el lugar Donde estás ofrendando O estás diezmando Es un lugar Donde tus diezmos Y tus ofrendas Son Utilizados Para la gloria Del Señor Vuelvo y te repito Ese primer punto Es importante Porque Podrías Podrías Estar tú Sembrando En tierra Que no da fruto Tierra estéril Aunque sea una iglesia Aunque sea el ministerio De un pastor Yo conozco Yo Yo conozco Y no estoy juzgando A nadie No estoy generalizando Pero yo conozco Iglesias Donde los pastores Que están Lo más de bien Tremendos carros Tremendas casas Todos los lujos Y la iglesia El templo Se está cayendo A pedazos A pedazos Literalmente hablando A pedazos Por ejemplo Yo tengo mi carro Pero Usted va a la iglesia Que yo pastoreo Bendito sea el nombre Del Señor Y la iglesia Está mejor Que mi propia casa Vuelvo y se lo repito La iglesia Está mejor Que mi propia casa Usted va Y usted va A estar seguro De que allí Sus diemos Y ofrendas Van a ser usados Para la gloria Del Señor Aún la iglesia Que yo pastoreo Puede darle testimonio De eso Bendito sea el nombre Del Señor Cuando el Señor Me llamó A abrir esta obra Mi esposa Y yo Lo primero Que dijimos Fue La iglesia Del Señor Será lo primero Lo primero Bendito sea el nombre Del Señor Y es por eso Que nosotros Cada diezmo Cada ofrenda Cada donación En lo primero Que pensamos nosotros Cuando eso es enviado Es en la iglesia Que necesidades Tiene la iglesia En cualquier aspecto Estructura Sonido Ambientación Cualquier cosa Silletería Nueva Todo Todo Porque creemos Que haciendo eso Nada De lo que Satanás Tire O lo que el enemigo Tire Podrá hacer efecto ¿Por qué? Porque el dinero No tendrá allí Las arcas De la iglesia Donde se recibe La bendición Los diezmos Y ofrendas No habrá causa Para que la brujería Toque Aunque tiren El billete Podrido Que quieran Ahí está Estamos siempre Orando Nosotros cada vez Que recogemos Los diezmos Y ofrendas Que traen los hermanos Hacemos una oración Especial De santificación De las finanzas Que cada día Entran a la iglesia Pero la iglesia Es un testimonio De que las finanzas Se estén utilizando Correctamente Óigame bien Correctamente Vuelvo y les repito Hay iglesias Que los pastores Tienen Todos los lujos Y la iglesia La casa del señor Se está cayendo A pedazos Paredes Podridas No hay Buena amplificación No hay donde Se sienten Los hermanos Es una cosa Terrible Es una cosa Terrible Así que Ten mucho cuidado No estés Diezmando En lugares Donde Tus ofrendas Y tus diezmos No se les está dando Buen uso Y no son para La gloria del señor Como pastores Tenemos que ser Equilibrados Porque tampoco El pastor Bendito sea el nombre Del señor Este Tampoco Puede Ser descuidado Pero la iglesia Debe dar señal De que tus diezmos Y ofrendas Deben glorificar A Dios Y deben ser Para su gloria Y para su alabanza Lo segundo Es que cuando Tú vayas A comprar Y te den Vueltas O sea Tú vas a comprar El mercado Y te costó 500 mil pesos Te costó Mil dólares 600 dólares Y tú pagaste Y te dan Y te dan una De vuelta Cuando tú La recibas Y tu mano La toquen Di Se santifica Esto En el nombre De Jesús Padre Este dinero Se santifica Es purificado Toda brujería Hechicería Santería Toda maldición Todo billete Todo billete consagrado A demonios Ahora mismo Se santifica Y es para la gloria Tuya Señor En el nombre De Jesús Aleluya Lo tercero Es que tienes que tener Cuidado si tú tienes Negocios La gente que va a comprar Si tienes un restaurante Si tienes un almacén De ropa Lo que tú vendas Electrodomésticos Tecnología Bienes inmuebles Lo que tú tengas Terrenos Porque hay gente mala Hay gente que coloca Espíritu de ruina Por eso te hablé Sobre el espíritu De comegen Un espíritu de ruina Que esto lo que hace Es comerse Lo que tú recibes Se lo come Entonces cuando tú recibas Este De alguien que te compró Venga yo te voy a pagar Por ese producto Que tú vendes Hay gente mala Que quiere Arruinar tu negocio Y meter el espíritu De comegen Ahí en tus finanzas Entonces tú cuando recibas Delante de la persona Delante de ella No te dé pena Este dinero Es purificado Ahora En el nombre de Jesús Y lo puedes echar Donde tú guardas El resto del dinero De las ventas Del día Amén Esto es muy importante Esto no es un juego Esto no es un capricho mío Esto no es invento mío Esto es así Ten mucho cuidado Amén Bueno Espero que esta enseñanza Te haya ayudado Dios te haya bendecido Y Yo sé Que vas a empezar A ver resultados Santificación En tu economía En tus finanzas En el nombre de Jesús Dios te bendiga Yo soy el apóstol Pablo Martínez Ex satanista El Señor me sacó De este mundo De tinieblas Para hoy enseñarte Todas estas cosas Aquí En la luz Aleluya Y podértelas De explicar Y que tú seas bendecido Sé Que tus finanzas Van a mejorar Tus finanzas Van a mejorar Sé que Todo lo que Satanás Ha querido hacer Eso va a cesar En el nombre de Jesús Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y Te quiero ver En mi próxima enseñanza Muchas bendiciones Recuerda que estamos Y seguimos en guerra Espiritual